Venga ya Hola, bienvenidos a mi canal El canal Yo no me ducho hoy porque no me toca Así que estoy aquí Gracias a una sevillana, por eso me he vestido Hola, aquí estoy Pa' bañarme Que no voy a pagarte nada Así que nada Mis nominados van a ser Manolo Argumedo Del Club Ajecira Pilar Pérez del Club Ajecira Y Yajaira de San Antón Así que va por ustedes Y estamos aquí en medio de la carretera Mira niña, el macro Y ya A mí Una, dos Y tres ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡